Mira, la inquietud que a mí me surge y que la publiqué en mi muro en forma particular es que el lunes a la mañana al llevar a mi hija al colegio, que ya no era de día completamente paso por la calle principal por enfrente de la puerta del salón de eventos y veo que hay una luz brillante, no le di mucha importancia y luego en casa leí en un post de Facebook de uno de los tantos habitantes de acá de la villa que habían colocado un cartel LCD que era muy feo entonces al mediodía pasé y lo vi por primera vez entonces le saqué unas fotos con mi celular y veo que debajo del cartel hay un número de celular al cual llamar entonces llego a casa e inmediatamente llamo para averiguar cómo es el tema ¿Por qué la inquietud? Porque en su momento yo tengo un local a la calle y cuando quise averiguar para poner mi cartel fui a la municipalidad y me dijeron que había ciertos límites o restricciones que cumplir esas restricciones son por ejemplo no poner un cartel que no sea de madera o si es de metal tiene que estar recubierto de madera si está iluminado tiene que estar la iluminación hacia adentro del cartel y no hacia afuera para no encandilar a los transeúntes ni a los conductores ni nada tiene que estar a dos metros y pico bueno, hay un montón de normativas que mediante una ordenanza el Consejo del Liberante en su momento emitió y que uno tiene que cumplir para poder tenerla entonces como yo lo vi ahí me sonó raro porque yo vi que no cumplía ninguna de las que yo conocía entonces lo llamé para ver cómo era el tema me atendió una chica por teléfono y me preguntó de qué local era, en qué calle estaba a fin de verificar si ya habían pasado o no y bueno, después de charlar le fui preguntando cómo era el tema los costos y me dijo que las 10 apariciones eran 500 pesos y las 25 apariciones eran 950 pesos ella me recomendó elegir la de 500 pesos porque en este momento hay pocos anunciantes y entonces iba a haber muchas más de 10 repeticiones por día y me confirmó que el cartel iba a estar en ese lugar hasta el 4 de agosto o sea, todo lo que es las vacaciones de invierno no me supo confirmar si después eso iba a seguir o no o si lo iban a quitar entonces bueno, le dije, bueno, genial cómo es el tema, cómo es el pago cómo tengo que pagar porque la verdad me interesa, cómo es y me dice, bueno, mirá, es 50% cuando cerramos vos me das tu logo o si tenés un video me lo pasás por mail nosotros lo adaptamos, te lo mostramos o sea, voy a tu local, te lo muestro me das el ok y se publica eso tarda dos días más o menos y yo le dije, bueno, genial y a dónde te puedo acercar la plata para que haya una habilitación detrás que respalde esto por supuesto que no le dije eso pero bueno y me dice, no, no, no hace falta yo paso por tu local y cerramos todo en tu local entonces bueno, me sonó medio raro primero porque a continuación me puse con un amigo mío nos pusimos a buscar el tema de las ordenanzas a ver qué es lo que decían las ordenanzas del Consejo Deliberante y efectivamente da la impresión por esas ordenanzas de que un cartel LSD de esas características no puede estar colocado ahí ahora bien, hay una modificación en la última ordenanza que dice que el Consejo Deliberante puede emitir una excepción la pregunta es cuándo se emitió porque en este momento están en feria y yo con esto no las hemos visto en las minutas viste, que sacan cada vez que se juntan en el Consejo Deliberante te sacan el resumen de lo que hicieron no hemos visto nada al respecto entonces, es raro por otro lado a mí me preocupa que ya hay gente que está publicitando entonces eso significa que ya hay plata involucrada me encantaría tener la esperanza de que acá no hay ningún tipo de negociado raro en el medio porque si no hay una habilitación ni nada por detrás que lo avale medio como que es una actividad ilegal máxima cuando todos todos los comerciantes de la villa nos exigen ciertos requisitos para poder hacer poner un cartel en la calle para cuidar cierta estética y sí porque la idea es esa la idea de la ordenanza es cuidar cierta estética del pueblo no por nada te dicen que solamente los podés hacer de madera no los podés iluminar como luz muy fuerte no les podés poner pintura de color fluorescente ni refractiva ni de ninguna clase o sea para no llamar la atención demasiado entonces me extraña que eso justamente esté ahí que llama más que la atención si vos te parás de la vereda de enfrente casi casi te encandila de noche te puedo asegurar que le ilumina perfectamente la vereda de enfrente sin ningún problema y bueno me extraña me encantaría que alguien salga a aclarar por qué razón si eso está por qué está y si está mal por qué está o sea por qué sigue debería en todo caso sacarlo eso es todo lo inquieto está planteada seguramente ojalá ojalá alguien lo pueda aclarar ojalá ojalá y Gracias.